Soy Andrés Extreme LOL grabando un vlog y como podrán ver ahora muestro mi cara y pues hoy es un día especial pues porque voy a mostrar mi cara y un amigo llamado Checho pues va a iniciar su canal Hola Es como hoy muestro mi cara y Checho inaugura su canal vamos a hacer algo para volverlo más especial vamos a hacer la canela el reto de la canela para ser específico como hoy es la inauguración pues vamos a ir a la tienda a comprar la canela vamos a ir ya y ahí está grabando también Andrés bueno y vamos a comprar la canela y ya volvemos bien vamos a ir a a comprar la canela que son vamos a la tienda cierro mucho los toques porque hace son ahora vamos a comprar la canela buenas estamos grabando un video para youtube y para eso compramos canela cuesta 200 ok cuesta 200 y cuantos compramos con 2000 10 a 200 ok y vamos a esperar a que nos den la canela acá en esta tienda tengo la luz en la espalda y ahí está Checho grabando bueno vamos a ver cuantas vamos a comprar y ya volvemos tenemos la canela y vamos a iniciar el reto en muy poco acá tenemos una bolsa preste para acá ya está y vamos a hacer el reto con Checho a ver como nos va ya volvemos ya tenemos ya el paquetico vamos a meterlo todo en una bolsa o dos bueno creo que es cinco para cada uno vamos a meterlo todo en una bolsa ya volvemos ok vamos a iniciar a hacer la canela a cortarla porque brilla esto porque tiene la interna voy a apagarla muy bien aún tiene la luz esto será un proceso largo porque a eso le llamamos eso puede verse como mucha pero es muy poquita entonces ya regresamos esta montañita ha sido todo lo que ha salido de 10 paquetes de canela y ahora pues a lo que vinimos ya vamos a hacer el reto de la canela ya estamos listos agua, canela bla 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 vámonos afuera y pues esto es una inauguración y yo mostrándome espero que esté quedándome ya volvemos cuando estemos a punto de iniciar uy esto se montó es que Andrés está tratando de traer al papá para que grabe entonces estamos ya listos para hacer el reto y ya lo vamos a hacer nos vemos bueno como voy yo primero pues de ese no es suerte a ver a ver que tanta tuve no va a ser primero cojo el paso ya lo cojo lo cojo ya mejor no 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 ahí no el una Eso fue muy chévere Horrundo, horrendo Para de grabar Ahí fue pucha Ahora Checho va a intentarlo Ahí está No puedo coger la canela Coja bien, a mí me tocó así Más, más que quiero hacer una explosión Bueno Unas últimas palabras No creo ¿Seguro? Las mías fueron Cupcake Bueno Ya, ya, ya Mucho, mucho Bueno, pa' un platico Bueno, siempre Siempre vivirás en nuestros corazones Esto, esto es de mal gusto No cojan lo duro que hay que hacer Dani, agarramos Bueno, agarramos Bueno, agarramos Tres Dos Uno No 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 Y así es como Checho murió en Navidad. Ya lo hicimos, voy a vomitar más. Pica, horrendo. Nunca lo hagan. Es que vivimos el reto de la canela. No digo lo mismo Checho, salió con muchas lesiones físicas. Pero es que somos afortunados, muy afortunados. Estaba, estaba a punto de vomitar en serio. Ya somos dos. No, no lo intenté en casa, eso es malo. Y es que puede causar cáncer. Bueno, denme un momento para reposar mi garganta. Sí. No lo haríamos ni por un millón de pesos más. Uf, intentamos grabar una primera parte y no se pudo. Y esta es la segunda y, uf, creo que no aguantaremos una tercera. Mi garganta toca recogerla, cayó por ahí. Y mi pulmón toca buscarlos. Ahora me da hambre. La canela pica. No, no pica. Es seca. Y en la garganta te la manda a los pulmones. De verdad te la manda a los pulmones. En la canela, no es que pique. Es que es muy seca y cuando uno la escupe, ¿cómo decimos? Cuando uno la escupe, como que se pega en la garganta. Se pica en la garganta, se pega y el cerebro manda señales de dolor. Mucho, bueno. Y es que puede, es que aunque no lo crean, Estaba, estaba, me pude vomitar y no me pude tomar la agua. Bueno, supongo que esto ha sido todo por hoy. Espero que den like y se suscriban a nuestros canales. Hola. Muy bien. Y pues espero que estén así felices. Bla, bla, bla. Bueno, suscríbanse, den like y nos vemos en el próximo video y adiós.